En el uso de la palabra la diputada Carolina Jutrovic, pero le pido a la diputada Jutrovic, si usted quiere, si le da una interrupción a la diputada... Gabriela Cerruti. ¿Se la da, diputada? Sí, señor presidente. Diputada Gabriela Cerruti, para una interrupción. Gracias, presidente, gracias, diputada. Presidente, usted, por motivos de público conocimiento, se incorporó tarde a la sesión y se perdió larguísimos discursos de la mayoría de los diputados y diputadas de la bancada opositora, pidiendo y reclamando presencialidad en las sesiones. Se les pasó el discurso cuando empezó el partido de Argentina, evidentemente, porque no quedó uno en el recinto. Entonces, lo que les pedimos es que ya que piden tanta presencialidad, traten de escuchar por lo menos el partido de alguna u otra manera. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Con el descuento del tiempo, tiene la palabra la diputada Jutrovic. Gracias, presidente. Bueno, es indiscutible que esta pandemia ha profundizado la crisis que ya heredamos, que ha provocado pérdidas enormes en todo el mundo, en vidas, en salud, en ingresos económicos. Y los que más han perdido son los trabajadores y las trabajadoras, las empresas de todo tipo y tamaño, los comercios, el cuenta propista, ni hablar de las familias más pobres. Ahí donde los más vulnerables son los niños y las niñas. Y cuando escucho hablar aquí de doble imposición, de impuestos confiscatorios, de inversiones que no van a venir, de compensar impuestos a las ganancias a los que serían los aportantes de esta ley que queremos votar, de rebelión fiscal, de pérdidas de rentabilidad, siento que están lejos de ver la realidad de los millones de argentinos y argentinas que han perdido prácticamente toda posibilidad de supervivencia, de siquiera tener el alimento, el tener para comer. Y el Estado está haciendo un gran esfuerzo para sostener a esas familias, a las empresas y a sus trabajadores, a los municipios, a los estados provinciales que son parte de esa cadena de sostén que cuentan con recursos cada vez más escasos. Se ha dicho aquí conceptos sobre este proyecto que nada tienen que ver con la realidad. ¿Que es un impuesto? No, es un aporte solidario por única vez a aquellas personas más ricas sobre sus patrimonios en valores fiscales y declarados. ¿Que lo pagan las empresas? Tampoco. Los aportantes son personas humanas. ¿Que vamos a espantar las inversiones y que vamos a generar desconfianza? Tampoco. Está claro que los inversores deciden no por sus volúmenes patrimoniales invertir en un país, sino que le basen por las condiciones económicas. Y en ese sentido, nuestros ministros, sobre todo el ministro de Economía que estuvo aquí presente, están trabajando seriamente y mucho. ¿Que es confiscatorio? Digo que no, porque la alícuota es progresiva. Se va modificando del 2 al 3,5 a medida que aumentan esos patrimonios. ¿Que solo la Argentina está discutiendo este tipo de iniciativas? Tampoco es cierto. Porque hay proyectos similares que se están discutiendo en Alemania, en España, en Italia, en Reino Unido, en Italia, en Rusia. Por eso, creo que hay que insistir que este proyecto no es en contra de nadie. Es a favor de esos millones de compatriotas que sin la ayuda del Estado, como por ejemplo la IFE, el ATP, sería imposible, no tendrían ni siquiera, como decía antes, acceso al alimento. Este Estado que debe seguir destinando recursos a mejorar las condiciones de los más humildes, a acompañar a los chicos y a las chicas con las becas del Progresar, a ayudar a las pymes, esas pymes que cerraron durante la pandemia, pero a todas esas pymes que cerraron durante los 4 años, donde el mejor equipo económico de los últimos 50 años les aplicó una cruel política económica neoliberal. También para mejorar las condiciones de nuestros barrios populares, como contaba acá el compañero Fagioli. También para generar inversiones en la producción gasífera y también para poder generar infraestructura de salud y comprar esas vacunas que tanto necesitamos. Por eso digo que les tenemos que pedir a estos casi 9.300 contribuyentes, a estas 9.300 personas más ricas de la Argentina que hagan este esfuerzo, que hagan este aporte solidario, que creo que tenemos una pandemia sin precedentes en el mundo que nos debe convocar y los debe convocar a ellos en sus condiciones de riqueza a poder colaborar con la patria, con esa patria que es el otro y que necesita de ellos para que tengamos una Argentina más igualitaria. Por eso, señor presidente, voy a acompañar este proyecto con un voto positivo y aprovecho la oportunidad para poder saludar en el día de las militancias a aquellos que creen, a aquellos que defienden, que luchan por transformar su realidad y de quienes los rodean para que tengamos esa Argentina más justa, esa Argentina con más justicia social. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Jutrovic.